Hola, estamos en Boca Nariz, en el tradicional barrio Las Tarres, adjudicatario de un parque que impulsa turismo y son justamente el rubro que ha sido tan golpeado y complicado que es el turismo y en especial en esta zona. Bueno, nosotros estuvimos muy afectados por el estallido social, por la sostenibilidad de la zona cero, también con la pandemia que nos obligó a cerrar prácticamente ocho meses en el último año y medio con venta cero, así que evidentemente los subsidios, los consumidores beneficiarios de Córdoba nos ayudaron mucho para poder pagar algunas cuentas, poder comprar también en algunos casos mercadería y poder hacer plataformas online, de alguna manera reinventarnos en esta crisis para poder llevar esa venta cero a algo.